Estoy en Tlalpujagua, un pueblo mágico ubicado en el estado de Michoacán, famoso porque aquí se encuentra la Torre del Carmen. El museo mina dos estrellas y además parece que en este sitio es Navidad todo el año, pues es uno de los principales productores de espera de nuestro país. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Tlalpujagua de Rayón se encuentra ubicada aproximadamente a dos horas y media de la Ciudad de México. La formación de la palabra Tlalpujagua proviene del náhuatl y significa tierra de tesontle o tierra esponjosa, mientras que el título de Rayón se le otorgó para perpetuar la memoria de los hermanos López Rayón, importantes insurgentes durante el movimiento de independencia nacidos en este lugar. Sus primeros asentamientos fueron Mazahuas, después tuvo lugar la conquista y años más tarde se dio una bonanza económica gracias a la explotación de oro y plata. En la actualidad, debido a la fabricación de esferas y a sus atracciones, a este lugar se le conoce como la ciudad de la eterna Navidad. La fabricación de esferas es una de las principales actividades económicas de Tlalpujagua, por lo que cuando vengas debes aprovechar para conocer el Taller de Santa, un sitio en donde se respira la Navidad y que ofrece miles de esferas hechas en distintos colores y materiales. Si tienes suerte, puedes encontrarte a un artesano trabajando en estas piezas. Nos encontramos en el Taller de Santa Claus y estoy aquí con el señor Francisco, un artesano de esferas, y nos va a platicar cómo es el proceso para crear estas maravillas navideñas que todos tenemos en casa. Señor Francisco, gracias por recibirnos, cuéntenos. Pues aquí consiste en hacer figuras de Navidad, hacer figuras de esferas de Navidad, soplar las cosas manuales, hay que prender el quemador. Se le va regulando, ahora lo que hago es agarrar el tubo, empiezo a calentar, tengo que girarlo para que caliente alrededor todo parejo, se corta, se saca la pata, se le sopla para que no se funde el vidrio, se calienta a modo de alrededor, vuelta y vuelta hasta que se funde, y se sopla, se le da la forma. Señor Francisco, pues muchísimas gracias por habernos recibido, es usted de verdad todo un artista, muchas felicidades por el trabajo que realiza, hubieran visto porque hasta la gente aquí se juntó para venir a ver la magia de este hombre. Saliendo del taller te toparás con la Villa de Santa Claus, una tierra mágica que parece sacada de un cuento de hadas. Mientras algunas fachadas transportan de inmediato a Europa, pues están inspiradas en Rottenburg, Alemania, otras te llevan a una tierra de fantasía. Las tiendas que aquí se encuentran ofrecen ropa, juguetes y también hay un área de comida y bar. Este es un sitio súper instagrameable, en donde no puede faltar tu propia sesión de fotos. Esta es la Torre del Carmen y es un vestigio histórico de la tragedia que lamentablemente sepultó parte de Tlalpujagua el 27 de mayo de 1937. En la mina Dos Estrellas se había encontrado una solución para separar en cuestión de horas el cuarzo de la plata y el oro. Sin embargo, los desperdicios de este material iban directo al río. Durante el mes de mayo, después de 15 días de lluvias intensas y el gran exceso de residuos, se reventó una presa que llevaba años sin mantenimiento. El Aluc se desplazó a lo largo de Arroyos, destruyendo todo a su paso y sepultando al barrio del Carmen, ocasionando así la muerte de al menos 300 personas. Incluso esta tragedia dio pie a ciertas leyendas como la leyenda de la niña del Torreón. Cuentan que una señora nota todo lo que está ocurriendo, entonces decide alertar a la población. Ella lo que hace es correr a la iglesia, subir al campanario y tocar la campana numerosas veces para que todos se den cuenta de lo que está pasando. Lo que ella no notó fue que su hija la venía siguiendo y bueno, pues lamentablemente fue otra de las víctimas con las que esta tragedia acaba. Se dice que ahora la niña se aparece justamente en la torre preguntando por su mamá. La Torre del Carmen fue testigo de esta tragedia y sobrevivió gracias a su altura. En la actualidad es una prueba fehaciente de las malas decisiones tomadas por las grandes compañías, que no solo afectan al medio ambiente, sino en este caso además acaban con vidas humanas. Aunque los materiales nocivos alcanzaron el interior de la parroquia del Carmen, la imagen de la Virgen sobrevivió, fue rescatada y ahora se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Este es sin duda uno de los templos más hermosos de Michoacán. Aunque en un principio estaba dedicado a San Pedro y a San Pablo, personajes que podemos distinguir en su fachada, fue después de la tragedia de 1937 que Nuestra Señora del Carmen fue colocada en el altar, siendo la Santa Patrona de Tlalpujagua. La decoración del interior del santuario está realizada en colores pastel y combina elementos de diferentes materiales y estilos, como el neoclásico, el barroco y hasta el gótico. El atrio del templo es de gran tamaño y en él se encuentra la Capilla de la Cofradía y la Estatua del Cura José Francisco Aguilera, quien organizó el traslado de la Virgen a este templo. Cuando lo visites, aprovecha para tomar fotografías, pues se encuentra en uno de los puntos más altos de este pueblo mágico. Para comer vine a este lugar que se llama Quinta La Huerta. Les platico que este sitio tiene opción de hotel y opción de restaurante. Yo vine a comer porque me lo recomendaron. Acuérdense de siempre preguntar a los locales qué sitios recomiendan para comer porque ellos de verdad que sin falla les van a decir las mejores opciones. Les platico que este restaurante tiene dos opciones para comer. En la parte de adentro, que la verdad está súper bonito, hay una maqueta del pueblo mágico, las sillas están pintadas, hay una decoración preciosa y bueno, si ustedes prefieren un poquito el aire libre, pueden comer en la parte del jardín, como estoy yo haciendo ahora. Hay juegos para niños, por lo que este lugar es perfecto para las familias. Para comenzar, pedí una sopa tarasca, que ya sabemos que es de Michoacán, que es típica del estado. Acuérdense que tiene verduras como jitomate, ajo, cebolla, frijoles y viene con tortilla en tira, con crema, con queso y con chile pasilla. Vamos a probarla porque huele riquísimo. Voy a tomar una cervecita por aquello de la caminata con clamato. Vamos a ver qué tal está la sopa. Muy rica, la verdad es que está muy, muy buena. Yo creo que sí es como plato obligado cuando se viene a Michoacán para comenzar en la comida. La verdad, muy rica. Una probadita más. De plato principal, chéquense nada más lo que pedí. Un plato bastante, bastante bien servido. Es carne de puerco con verdolagas y como pueden ver, viene acompañado de frijolitos refritos y una corunda, que son estos tamales de Michoacán de forma triangular. Muero por abrirlo. Yo creo que eso va a ser con lo que empezamos. Vamos a ver qué tal está esta corundita con hoja de plátano. ¡Ay, qué delicia! A ver. La verdad es que muero de antojo. Vamos a ver qué tal, qué rico. Súper rico. Unos tamales muy sencillitos, pero muy, muy ricos. Aparte este bocado se me vino acompañado de frijolitos refritos. ¿Y para qué les cuento? Una delicia. Vamos a probar ahora la carne de puerco. Viene con habas. Vean nada más. O sea, es un plato súper, súper bien servido con verdolagas. Aquí llevo un poco de todo. Venga. Un guiso súper rico. Además se me hace como súper casero. Delicioso, qué bárbaro. Oigan, y no solo en Tlalpujagua se producen esferas los 365 días, sino que a final de año prácticamente el pueblo se convierte en un mercado ambulante en donde podemos encontrar un montón de productos navideños para decorar nuestro hogar en un montón de materiales. Tienen que venir a visitarlo porque están a precios bastante competitivos. El Museo Hermanos López Rayón se encuentra ubicado en la casa en la que en 1773 nació Ignacio López Rayón. A través de las salas de este sitio se puede conocer más de la vida y obra de este insurgente, así como de su entorno familiar. Una de las misiones del museo es preservar y difundir la historia minera de Tlalpujagua, por lo que también cuenta con una colección de 145 fotografías que muestran las instalaciones interiores y exteriores de la mina dos estrellas entre los años 1900 y 1940. Este es el hotel en el que me hospedé, se llama La Mansión de San Antonio y les cuento que se encuentra aproximadamente 4 minutos en coche del centro de Tlalpujagua. Se encuentra sobre la carretera, entonces lo ideal es llegar aquí en coche. La verdad es que yo estoy fascinada porque les voy a contar que en el momento en que abrí la puerta de mi habitación me recibió un ventanal, una especie de pequeño balcón con una vista impresionante del bosque. La habitación está cómoda, ya saben, agüita caliente, las amenidades necesarias y en cuanto a otros servicios que ofrece el hotel, es cancha de tenis por un costo extra. También tiene mesas de billar, alberca, también ustedes pueden hacer uso de los camastros, del jardín y de estacionamiento. La verdad es que está muy a gusto. Durante tu visita no pueden faltar el Templo y el Convento de San Francisco, joyas arquitectónicas en donde convergen el arte, la religión y la historia. Este recinto fue construido en 1601. En su interior llaman la atención sus muros de colores cálidos, los candiles que cuelgan al centro y la imagen de la Virgen de Guadalupe en medio del altar, obra del pintor Miguel Cabrera. Algunos de los hechos históricos más importantes que aquí ocurrieron fue la boda del León a Vicario con Andrés Quintana Roo y en cuanto a la parte del convento, se sabe que fue la última morada de Fray Manuel de Navarrete, uno de los más grandes poetas líricos-religiosos del siglo XVIII. Para desayunar vine al mercado de Tlalpujagua, se llama el mercado de la libertad y me recomendaron muchísimo la barbacoa. Pedí, por supuesto, un consomecito para comenzar. Vamos a prepararlo. Yo, la verdad, no le pongo cebolla, le pongo nada más cilantro y un limoncito. Vamos a ver qué tal porque, híjole, está humeante, está súper, súper rico, huele delicioso. Vamos a ver qué tal quedó esto. ¡Ay, qué rico! Oigan, ¿esto quién le dice que no a la barbacoa para desayunar? ¡Qué delicia! Y les cuento que pedí un cuartito de maciza. Me trajeron tortillita azul, aparte de muy buen tamaño. Aquí ya la tenemos bien picadita, vean nada más, se deshace. Meto el tenedor y sale súper fácil. Híjole, qué rico. A mí siempre me gusta como venir a desayunar a los mercados porque creo que muchas veces aquí está como el verdadero sabor del lugar que se visita. Vamos a ponerle un poquito de salsa. Acuérdense que yo no soy mucho de picante, pero un toquecito para tener un poquito más de sabor está perfecto. Híjole, vamos a probar. súper súper rica. Dense una vueltecita al mercado para desayunar. Estoy en la casa de Santa Claus, les cuento que aquí vienen las personas los 365 días del año a comprar adornos y objetos para decorar su casa, todo obviamente con temática navideña y algo que no puede faltar durante su recorrido es la foto con Santa. Yo también quiero la mía, venga. La casa de Santa Claus es cuna de la Navidad en Tlalpujagua. Desde 1970 se ha especializado en la producción y comercialización de espera, árboles de Navidad y arreglos especiales de la temporada. Actualmente satisface los diversos gustos que las familias mexicanas exigen para vivir una hermosa Navidad. Me encuentro en la mina Museo Dos Estrellas y les platico cómo está la cosa aquí. Todo es por medio de recorridos guiados. Ustedes van a conocer el museo, el socavón y algunos talleres. Les cuento que no hay costo, al final solamente se da una cooperación voluntaria. El auge y esplendor económico de Tlalpujagua se debió a la extracción de oro y plata de la mina Dos Estrellas, descubierta en 1899. Debido a la tecnología franco inglesa y al uso de la energía eléctrica, del telégrafo y del teléfono, se convirtió en una de las primeras y principales productoras de oro en todo el mundo. La visita sirve para conocer a través de instalaciones, maquinaria y herramientas la vida de los mineros durante sus jornadas laborales. Ingresar al socavón es una de las partes básicas para completar la experiencia. Aunque sin duda en dos estrellas, esto apenas es el comienzo, pues a diferencia de otras minas, en esta existe la posibilidad de conocer siete talleres originales que datan de 1907, así como almacenes de modelos de antiguas piezas de fundición. Se preguntarán qué hace una pera en una mina, yo también me lo pregunté, ya me lo contestó mi guía, esta pequeñina que ven aquí, pesa nada más y nada menos que una tonelada y media y su función era la siguiente, dentro de esta tolva invertida se colgaba, en la parte de abajo teníamos metales, una vez que ya estaba la pera en su lugar se cerraba la tolva, se soltaba y los metales se hacían pedazos, de hecho podemos ver algunos hoyos en la parte de arriba porque salían volando, de este modo era más fácil transportarlos y llevarlos a fundir. Es importante no separarse del grupo, pues el recorrido dura aproximadamente 40 minutos y sin duda se disfruta más conociendo a través de la explicación del guía la función y actividades que se realizaban en cada área. Un espectáculo nocturno que no se pueden perder cuando visiten este pueblo mágico es el show de luces en la Vía de Santa. Cuesta solo 20 pesos, eso sí, infórmense de horarios y los días que se realizan. Si aún te faltaba un toque para sentirte completamente navideño, la música es la encargada de trasladarte hasta esta época del año. Las luces juegan un papel fundamental, pues prenden y apagan al ritmo de las canciones navideñas más famosas de la temporada. Lo mejor es que durante el show puedes caminar libremente por toda la villa para llegar a tu spot favorito. Si tienes suerte puedes presenciar la caída de nieve artificial encargada de complementar la experiencia. En este viaje gasté 632 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México. El acceso al Museo Hermano Rayón fue de 10 pesos La noche en el Hotel Mansión de San Antonio fue de 1580 pesos El acceso al Festival de las Luces fue de 20 pesos El total por mis alimentos y bebidas fue de 470 pesos Así que el total por mi viaje a Tlalpujagua de Rayón fue de 2712 pesos La historia de Tlalpujagua de Rayón se ve reflejada en sus museos en su arquitectura y en su arte Un sitio enclavado en la montaña que tiene la capacidad de que en el mismo lugar se transporte al viajero a un pasado minero pero también a la auténtica Villa de Santa Claus Desde la vía de Santa Claus me despido de ustedes ay tristemente se nos acabó este costo por destino que la verdad estuvo increíble pero saben que me llena de esperanza y de anhelo que ustedes pueden visitar este pueblo mágico en cualquier época del año y siempre va a ser Navidad aquí en junio en septiembre en agosto en el mes que ustedes quieran aquí va a estar la Navidad esperándolos y eso está increíble les recomiendo que cuando vengan mínimo pasen una noche en este lugar para que puedan sentir el espíritu navideño y para que puedan realizar sus compras de adornos para su casa y visitar todos los atractivos que tiene este sitio espero que les haya gustado este video si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos seguirnos en nuestras demás redes sociales y por supuesto dejar todos sus comentarios nos vemos en el próximo costo por destino nos vemos en el próximo